Buenos días, amigos pescadores. Hoy nos encontramos en Laguna La Zoraida de Villa Cañás. Nos encontramos acá junto al guía Hernán Fiorentini. Bueno, Hernán está publicitando en el programa, tiene un staff de guía realmente que están pescando muy muy bien. Y bueno, hoy nos invitó, así que nos hicimos una escapadita para hacer un relevamiento, a ver cómo sigue la pesca acá en la laguna. Tenemos buenas referencias que el fin de semana se pescó muy bien. Así que bueno, vamos a entrar ahora a media mañana, pescaremos hasta las 3 o 4 de la tarde y vamos a tratar de mostrar en imágenes cómo sigue acá Laguna La Zoraida de Villa Cañás. Así que Hernán, bueno, buen día, te damos la bienvenida al programa, gracias por la invitación. Bueno, buen día, buen día a todos los televidentes que nos están mirando. Y bueno, vamos a probar hoy, ya que el fin de semana tuvimos muy muy buena pesca, con todo tipo de pescado, medida, mediano y grande. Y bueno, hoy vamos a probar a ver si tenemos la misma suerte, yo calculo que sí, el día está favorable para que la pesca se dé. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora se puso un poquito linda la laguna, se levantó un viento sur, estaba anunciado un viento de 10, 12 del sur, más temprano, llegó recién casi las 2 de la tarde, así que empezó ahora a haber un poquito más de actividad. Mirá, acá Hernán viene con otro lindo ejemplar. Ahí estamos Hernancito, espectacular. ¡Gracias! Bueno, amigos pescadores, final de la jornada. Realmente fue una jornada muy muy linda. Empezamos con la laguna prácticamente planchada, mejoró el viento a la tarde, eso de las 3 de la tarde, levantó una brisa del sur muy linda, bueno, oxigenó el agua y vieron los resultados. Un pescado hermoso, mucho pescado grande hemos sacado, pescado de medida también. Así que bueno, queremos agradecer acá a Hernán por la invitación que nos hizo para venir a relevar acá Laguna de la Zoraida, acá en Villa Cañás. Y bueno Hernán, ya que estamos, aprovechá, contale un poco a la gente los servicios que está brindando en la laguna, de tu equipo. Bueno, nosotros contamos con tres embarcaciones más estas, con cuatro guías, tenemos a garantizar muy buen servicio. Y bueno, contarles un poco que la pesca hoy con un viento funcionó, sacamos muy buen puerto de pescado. Y bueno, agradecerle a vos Eduardo a venir y a ver cómo está funcionando la laguna de la Zoraida. Gracias.